Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer, hoy desde Palencia, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en España. Acompañadme en esta aventura. Estamos en el Cristo del Otero, aquí en el Cerro Oeste, grabando lo que es la ciudad completa de Palencia. Desde aquí se domina toda la ciudad. Palencia es una ciudad española que pertenece a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Se encuentra situada en la llanura de Tierra de Campos, a orillas del río Carrión. Se puede comenzar a conocer con una vista general desde este mismo cerro del Otero. Está un poco apartado, pero se puede acceder en coche o caminando. Vamos a subir al Cerro Otero del Cristo del Otero, desde donde se domina toda la ciudad de Palencia. Acompañadme. El Cristo del Otero es una escultura de grandes dimensiones de Palencia. Se encuentra en este cerro, en el Cerro del Otero, en las cercanías de la ciudad de Palencia. Otro nombre que recibe mucho menos popular es del monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Es obra del escultor Vittorio Macho. Es una de las esculturas más altas del mundo. Incluso hay gente que dice que es más alto que el del Corcovado, que el Cristo del Corcovado en Brasil. Porque el del Corcovado le gana altura por la peana, pero no por el tamaño de la escultura. Y este, los palentinos dicen que es más grande que el del Corcovado. Aquí le vemos desde otra perspectiva. Desde luego es gigante. Tiene unas manos y un cuerpo inmenso. Es tremendo. Esta es la parte trasera. Desde luego la magnitud de su tamaño impresiona. Aquí tenemos información acerca del Museo de Victorio Macho. Victorio Macho es autor de uno de los símbolos de la ciudad, el Cristo del Otero. En el museo se exponen bocetos de esta y otras obras importantes, como el Monumento Alonso Berruguete de la Plaza Mayor de Palencia, realizado en 1963. El Cristo del Otero tiene a sus pies excavada una ermita llamada Ermita de Santa María del Otero. Y un pequeño museo donde se encuentran los proyectos de su autor. Responsable de grandes obras como el Monumento a Benito Pérez Galdós y Ramón y Cajal. Ambos en el Parque del Retiro de Madrid. O en la Fuente en honor a Concha Espina, en Santander. Estamos en la calle Mayor, aquí en Palencia, en la arteria principal de esta ciudad. Aquí nos encontramos con unas piedras esculpidas llamadas cantones. Es como una especie de mojón o de hito o monolito donde se encuentran esculpidos los escudos, o sea, el escudo de Palencia, por varias caras. Este tipo de piedra esculpida, llamada cantón, se encuentra aquí en la calle Mayor, de aquí de Palencia. Y hay varias por la calle, hay varias. Se encuentran siempre una al lado de otra, en la misma calle. Y llaman la atención, las llaman cantones, son muy famosas aquí en Palencia. Al lado de estos cantones, de estas piedras esculpidas, nos encontramos con un palacio de estilo barroco. Es un palacio muy conocido aquí en Palencia y está aquí en la calle Mayor, en pleno centro de Palencia. Desde luego, tiene una fachada preciosa. Estamos ante la iglesia de San Francisco, aquí en Palencia, en pleno centro de Palencia. Es una iglesia preciosa. Es una de las más antiguas iglesias de la Palencia medieval, construida a mediados del siglo XIII. Estamos en la Plaza Mayor de aquí, de Palencia, ante el ayuntamiento. Hacemos un recorrido por ella, coincidiendo con la Navidad, y vemos que la Plaza Mayor data del siglo XVII. Tiene unas características típicas de Plaza Castellana rectangular y con soportales y la Casa Consistorial, que la tenemos aquí justo enfrente, que es de estilo neoclásico. Con un reloj arriba y justo encima, el escudo de Palencia, escudo de la ciudad de Palencia. Y seguimos caminando por aquí, por la calle Mayor de Palencia. Y nos seguimos encontrando con los llamados cantones, que son estas piedras que os he dicho que son. Están esculpidas, tienen esculpidos, o sea, el escudo de Palencia, con las cuatro caras. Aquí tenemos dos. Y ahí tenemos otros dos cantones. Aquí tenemos otros dos cantones. Y hemos visto en esta boca calle, al fondo, que se encuentra un palacio, un edificio, donde se encuentra la Diputación de Palencia. Vamos a conocerlo. Ahí lo veis, que pone arriba, Diputación Provincial. Tenemos suerte que está abierto. Vamos a ver si podemos verla por dentro. Acompañadme, amigos. Vamos a acceder. A su interior. Y tienen ya aquí expuestos unos Belénes. Tenemos aquí un Belén impresionante. Aquí tenemos al protagonista, al niño Jesús, con sus papás. La Virgen María y San José. Ahí tenemos los pastores, con las ofrendas, adorando al niño. Ahí tenemos un pastor con las ovejas en el monte. Y ahí tenemos otros pastores ahí en los establos, calentándose al fuego. Aquí tenemos un puente, un río y una aguadora que le lleva agua, una lavandera. Aquí tenemos un pastor. Y aquí tenemos un gallinero. Y aquí tenemos a los reyes magos que se dirigen al portal para adorar al niño. Ahí arriba tenemos el poblado de Belén. Y ahí tenemos el castillo de Herodes. El malvado Herodes que mandó matar a todos los niños de la edad de Jesús. Pero no logró matar a Jesús. Seguimos y vemos unos árboles espectaculares. Ahí arriba hay una deputación. Deputación. Y subimos las escaleras y vemos un inmenso árbol que tienen ahí arriba. En la escalera principal de arriba. Desde luego este palacio es inmenso. Unos techos espectaculares. Aquí tenemos una representación de otro Belén. Más moderno, claro. Este es más moderno. Aquí tenemos a un panadero, la panadería. Ahí tenemos una fuente. Un edificio con forma de árbol de Navidad. Está hecho con trozos de piña. Esto está hecho con corchos, sí. Este árbol está hecho con corchos de vino. De botellas de vino, sí. Una isla rioja y todo. Ahí tenemos a los reyes magos también. Hechos con materiales modernos y reciclados. Aquí tenemos otro árbol con corchos. Ahí tenemos a una mula cultivando el terreno. Tenemos unas cuantas plantas que ya han dado sus frutos. Unos cuantos cultivos. Mira, han hecho aquí una cascada con conchas de almejas, o de vieiras, o de mini vieiras. Con conchitas de vieiras, de distintos tamaños, han hecho la fuente. Sí. Ahí sí, cierto, cierto. Perdón. Ahí tenemos las ovejitas. Las han hecho principalmente con corcho. Y con lana o con piel blanca, piel sintética blanca. Allí tenemos al protagonista, a Jesús y sus papás. Y aquí tenemos a los pastores calentándose. Otro huerto o terreno cultivado. Aquí tenemos un árbol. Al lado de la panadería, desde luego, es muy original este belén. Ahí tenemos a un pescador. Que ha cogido tal impulso para pescar el pie, que se ha caído hacia atrás. Aparentemente eso. Eso parece. Ahí tenemos otra casita con corchos. Y aquí concluimos el vídeo de hoy, ante la escultura de la Purísima Concepción, aquí en Palencia. Espero que os haya gustado, espero que os haya informado, espero que os haya agradado. Hasta pronto, amigos. Adiós.